Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal favorito comohacer.com En este video te voy a mostrar como quitar o eliminar una cuenta de Google en tu dispositivo Android utilizando solamente tu teléfono, por eso si estas listo comencemos Bienvenidos a comohacer.com En ocasiones es posible que necesites eliminar una cuenta de Google de tu dispositivo Android ya sea porque estas cambiando de cuenta, vendiendo tu teléfono o simplemente quieres organizar mejor tus cuentas el proceso es bastante sencillo y no requiere el uso de una computadora ya sea porque estas cambiando de cuenta, vendiendo tu teléfono o simplemente quieres organizar mejor tus cuentas el proceso es bastante sencillo y no requiere el uso de una computadora ahora te voy a mostrar como puedes hacer esto de una manera fácil y efectiva presta mucha atención Muy bien, lo que haremos precisamente en nuestro dispositivo es dirigirnos a las configuraciones de este o a los ajustes y una vez que estemos allí vamos a buscar la opción en la parte final que dice cuentas o en este caso que dice Google como tal Muy bien, aquí esta Google aquí vamos a observar que si por ejemplo ingresamos aquí en la opción donde está nuestra cuenta tocamos allí, nos van a aparecer unas cuentas que no estamos utilizando como tal como hacemos para eliminarlas, bueno hay dos opciones como tal vamos a irnos por ejemplo aquí donde dice cuentas y sincronización y bajamos donde dice Google escogemos alguna de las cuentas que tenemos por ejemplo la tocamos le damos donde dice por ejemplo en la parte de abajo donde dice más tocamos allí y ahí nos da la opción como pueden observar que dice quitar cuenta confirmamos, dice quitar cuenta que si la quitamos se borrarán todos los mensajes, contactos y demás le vamos a dar en confirmar y como pueden observar ya la cuenta se ha eliminado de las opciones de Google como tal si la buscamos nuevamente aquí donde dice Google ingresamos, tocamos ahí donde está nuestra cuenta o nuestro correo no nos va a aparecer como tal la cuenta que acabamos de quitar la otra opción que tenemos para poder eliminar la cuenta de Google simplemente lo que vamos a hacer es darle allí donde dice administrar cuenta de Google y ahora nos vamos a ir a la opción por ejemplo que dice datos y privacidad o en seguridad vamos a regresarnos donde dice datos y seguridad y allí vamos a irnos a la sección en la parte de abajo donde dice más opciones vamos a tocar allí y nos va a salir la sección que dice borrar tu cuenta de Google por ejemplo si tocamos allí nos va a pedir que ingresemos la contraseña del correo como tal que está abierto para poder eliminarla simplemente la colocamos y listo ya se va a eliminar nuestra cuenta de Google de este dispositivo en resumen eliminar una cuenta de Google de tu dispositivo Android es un proceso bastante sencillo que puedes realizar directamente desde tu teléfono siguiendo los pasos mencionados anteriormente puedes quitar la cuenta de manera rápida y segura asegurándote de que tu dispositivo quede organizado y libre de cuentas innecesarias recuerda siempre hacer una copia de seguridad de cualquier dato importante antes de eliminar la cuenta para evitar la pérdida de información valiosa con todo esto podrás gestionar tus cuentas de Google de manera efectiva y mantener tu dispositivo Android funcionando de manera óptima no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo adiós